gracias bueno esa es la seguridad que reclama el pueblo de charallave a través de esta pantalla combativa del solidario la televisión atento con ese motochorito que hace el trabajo bien temprano el madruga para robar al pueblo trabajador estoy escuchando a ronald el hombre el tirabecito bueno con cariño y aquí y aquí no está aquí está elenita flores por cierto la petareña escribiéndole al solidario de la televisión enviando un gran saludo a todo el pueblo abrazo para mi hermano félix sucre paisano río caribero y nos está diciendo aquí elenita flores guancho el casco histórico de petare municipio sucre en completo estado de abandono comenzando por la sede del consejo municipal las calles con falta de bacheo y bote de aguas servidas esto no ha generado preocupación a la autoridad municipal así que atento todo el pueblo de petare así lo denuncia elenita flores la petareña y mi hermano félix sucre en el programa combativo de venezuela un combate lo que tenemos día a día aquí desde el solidario de la televisión 8 10 minutos de la mañana esta es la hora popular gracias a quien mi hermano richard siri dame la hora dame la hora josé luís josé luís aquí están activos mi cámara vamos esta es la hora popular esta es la hora del pueblo 8 10 minutos de la mañana la hora de las denuncias del pueblo en la televisión venezolana en las mañanas populares de la televisión en venezuela las mañanas del pueblo y del solidario de la televisión ahí está muy bien gracias mi hermano amador josé llanes gracias a negrita gracias emilia llegar ahí aquí estamos con todo el ánimo con todo el entusiasmo ya está maría laura en la coordinación de noticias globo visión y danita contreras está redactando la información en la web daniel está martínez está ahí también midán y un beso para ti mi niña en la información de espectáculo leemos buen día 8 eso hasta la galleta responde ahí con todo el cariño y entusiasmo saludo y un fuerte abrazo escucha amador amador me estás escuchando entonces fíjate dice aquí en barrio unión de petare él lo conoce amador los choferes abusan con el aumento del pasaje juancho denuncia denuncia es una ruta corta y prestan mal servicio la comunidad no puede seguir sufriendo estos abusos cada 15 o 20 días están aumentando juancho ayúdanos a ver un cierre juancho denuncia estos abusos por favor y aquí lo estamos denunciando en nombre de toda la comunidad del barrio unión de petare los choferes abusan con el aumento del pasaje denuncia el pueblo las injusticias y los abusos y las tropelías que se cometen en contra del pueblo de venezuela y se enciende esta pantalla de la televisión en venezuela mil quinientos ahí se roba el patiño aquí y después de las ocho de de qué hora de la noche genesis dos mil bolívares o sea los antiguos dos exactos lo que eran pasar de dos millones a dos mil y ahora dos bolívares y el para el oficial cuál es el precio un bolívar ah bueno entonces lo dicen por ahí amador o se llane no el precio me bien y estás hermosa porque me ven nivel en castillos tome ya hay que hacerle yo yo quiero que ahora me le pagas una tomita entonces claro dónde está el aviso en en gaceta es que sí que regularlo eso era así siempre en las camionetas siempre colocaban ahí está bueno mira aquí estamos dando la bienvenida mira está todo el super equispas o trabajando para el pueblo de venezuela el solidario de la televisión vivigny por cuidado 8 17 minutos de la mañana mire que aquí la denuncia tiene un efecto tiene un impacto y ponemos a mover esto es un movimiento popular el solidario de la televisión entiéndase bien amador tú me estás escuchando eso es correcto dice decir si pónchame por favor en pantalla completa nuestro reportero y reporteras populares activo atención están reparando el tubo matriz de altavista y que bueno vamos vamos la denuncia se escuchan y tenga que escucharlo pero si no machacamos machacamos machacabé a causa de ahora no vayan a hacer como esa hora de esta ese viernes de aroma pero que lo real fíjate lo siguiente vamos a hacer recuento de este evento este hueco fue que se tragó el camión de altavista se puede que lo pasamos aquí en el solidario en su nota y pueblo tuvieron que romper toda la calle es la calle real no calle real de altavista al lado de la cancha ese tubo que ven a ir la que está en ustedes la brazadera de hierro ahí eso fue el tubo que repararon muy bien pero ahora josé luís ahora tienen que volver a tapar o sea se arregló lo que es el bote y ahí había caído el camión tú tienes la foto o negra por casualidad para hacer como el recuento como para hacer la crónica y entonces ayer se eso fue ayer josé luís ya tiene una semana que lo están arreglando agua ahora que no lo voy a quedar a medio arreglar a medio hacer aquí está el pueblo ahora haciéndole seguimiento a todo esto y aquí se lo van a machacar aquí estamos atentos porque el pueblo sale ahí y el pueblo está pendiente y el pueblo está activo vamos a recordar el episodio gracias richard vente nuevamente la pantalla pónchame lo amador aquí está así estaba cuando cayó el camión cuando colapsó la vía josé luís ahora toda esta calle esto esto ocurrió hace una semana si no se dice se abrió un boquete y se vino el camión abajo se lo trago pues pero ya lo están arreglando claro tuvieron que abrir toda la calle hay un vídeo también que no han hecho que llegar nuestra reportera y nuestro reportero solidario sobre esta situación así que vamos a estar muy atentos en se dan cuenta ustedes esa es la labor la comunicación popular la comunicación del pueblo a través del programa del pueblo de venezuela el programa popular de venezuela un frente popular unidad popular desde el solidario de la televisión y entonces ahí donde están nuestros tostócito también repartidos dentro del pueblo los telefonitos inteligentes yo soy poderoso sólo se le escapa nada usted pone ahí y toma el vídeo pone ahí y agarra la foto y se le envía el solidario de la televisión al celo 412-377-3910 el correo popular el solidario web arroba gmail.com notis solidario no tipo hora de la noticia hora de la noticia josé luís amador hora de la noticia 8 21 minutos de la mañana en el aire el noticiero popular de venezuela notis solidario notipueblo el noticiero del pueblo de venezuela con la voz de la noticia la voz de su amigo y su hermano el solidario de la televisión humildemente juancio sirviendo al pueblo el pueblo bien informado y el pueblo informando a través del noticiero popular dígalo en su notipueblo para que lo sepa venezuela entera y hablando de venezuela vamos ahora aquí al mapa nacional para conocer los casos del cobit en las últimas 24 horas de acuerdo al informe presentado por la comisión presidencial que él lideriza a la vicepresidenta ejecutiva de la república la doctora del si rodríguez gómez y precisamente en la cuenta de twitter está reseñado esta información gracias amador josé llanes vamos a ver entonces gracias robert patiño se mueve todo el equipo un total de 952 casos el estado anzuategui atención anzuategui en cabeza de la lista está punteando con casos cobit en las últimas 24 horas suman un total de 227 nos vamos a ir al detalle atención el estado anzuategui oriente del país ahí lo tenemos ya en pantalla gracias amador josé llanes véalo usted con nosotros que está en sintonía del noticiero popular de venezuela notis solidario notipueblo informando el pueblo y el pueblo informando y dando la noticia municipio simón bolívar registra 110 casos le sigue juan antonio sotillo con 51 casos pedro maría freite 41 manuel esequiel brusual 10 casos diego bautista urbaneja 7 contagios guanta con 4 casos anaco con 2 y cierra el municipio libertad con un caso son 8 de una extensión de un total de 21 municipios que conforman toda la entidad anzuategui en se un residente de otro estado ha sido captado allí en el estado anzuategui pero suman 227 casos está apunteando está primero en la lista en esta oportunidad del estado anzuategui con casos de cobit 19 que no hay que olvidar estamos en la flexibilización amplia durante un par de meses pero más responsabilidad nos corresponde a nosotros cuidarnos todas las medidas de bioseguridad y vacunación que es importante que seguir insistiendo también en las jornadas en que el pueblo se vaya a vacunar le sigue mérida 152 casos atención mérida también lara 118 el estado y aracuy registra 90 casos falcón con 72 casos el estado zulia con 64 casos el estado aragua con 61 la guaira registra 49 casos el área metropolitana de caracas 32 miranda 27 casos los estados portuguesa y barinas con 10 casos trujillo con 9 nueva esparta 8 casos el estado huarico 7 el estado sucre con 6 casos cogedes y bolívar y táchira dos casos y vamos a cerrar con las cuatro últimas entidades que registran un caso cada una que es monagas amazonas apure y carabobo para un total de 952 ha ido registrando aumento el número de casos en los últimos días este universo está compuesto por 502 mujeres 450 hombres entre ellos 77 menores de edad ni así que hay que cuidar a las sobrinitas y los sobrinitos de tío guancho a las aijaditas y los aijaditos del padrino guancho el profe guancho el solidario de la televisión que quiere a la niña de los niños me indica a la negra adriana benavides al frente de la coordinación del noticiero popular de venezuela helio que tenemos casos importados en el más reciente informe de la comisión presidencial vamos a verlo a continuación a través de la publicación en su cuenta en twitter de la vicepresidenta del si rodríguez arroba del si rodríguez ve ya lo tenemos aquí en la pantalla informativa de venezuela es un caso un caso importado ingresó a través del aeropuerto internacional simón bolívar de maiquetía se trata de una mujer procedente de panamá un caso internacional las últimas 24 horas esto se sigue moviendo en todas partes el coronavirus hay un brote importante también que ha puesto en alerta las autoridades de españa y en europa también así que esto esta historia no termina esto esto continúa y ahora vamos a revisar el número de fallecidos en información que está suministrando la vicepresidenta del si rodríguez vemos su tuit en la pantalla informativa de venezuela la pantalla de su notis solidario notipueblo lamentablemente lamentamos informar que hoy 11 venezolanos fallecieron a causa de la copia 19 en el estado de anzuategui lo veíamos tres hombres de 86 67 y 83 años en el estado miranda tres hombres de 79 69 y 68 años caracas registra el deceso de dos mujeres una de 79 y 78 años el estado mérida dos hombres de 66 y 63 años y un hombre de 71 años en el estado zulia esta es la información que está suministrando si yo quiero compartir con todo el pueblo de venezuela nos sorprendió llegando en la madrugada de este día viernes a las instalaciones del canal del pueblo de venezuela globo visión conocer el fallecimiento de un querido y gran amigo lo vamos a colocar ahora mismo en pantalla quizás mucho de ustedes tuve un hombre un médico del pueblo lo decimos así carambal lamentamos mucho informar el fallecimiento del doctor rafael enrique castillo el doctor castillo falleció la madrugada de este día viernes como consecuencia de un infarto lamentablemente nos informan no llegó a tiempo al hospital para poder ser atendido nosotros queremos desde esta pantalla solidaria como lo fue el doctor rafael enrique castillo gran hombre científico pero que combinaba justamente la ciencia con el espíritu podríamos decir y él conocía muy bien este término él desencarnó hace algunas horas un convencido espiritista cardecista ha dejado su alma su cuerpo y ahora va a la inmensidad del cosmos y del universo a seguir con nuevas tareas nuevas misiones y nuevas enseñanzas pues nunca se deja de aprender rendimos así este honor a este extraordinario científico que deja un gran legado y ese pueblo al que siempre sirvió y al que siempre atendió de manera solidaria en paz descanse nuestro amigo del alma lo decimos así doctor rafael enrique castillo minuto súbale el volumen al televisor que usted ha visto wendy que hay más noticias para el pueblo aquí nos gusta informar aquí vamos buscando la éster la noticia a nivel mundial donde quiera que esté pasando algo ahí está el lente de la cámara la atención del noticiero popular porque está viendo todo hay que estar atento a todo todo lo que ocurre al lado en el país en el país vecino en el de sudamérica en centroamérica en el mundo entero porque todo nos afecta esto está todo interconectadito vente por acá pónchamelos por favor en pantalla completa informando la web popular www.globovisión.com misión de la unión europea examinó funcionamiento de las máquinas de votación vamos a conocer los detalles de esta noticia un grupo de representantes de la misión de observación electoral de la unión europea por sus siglas examinó este jueves el funcionamiento de las máquinas de votación que se utilizarán el próximo 21 de noviembre en las elecciones regionales a través de twitter la moe informó que asistieron a una feria electoral que les permitió conocer el funcionamiento de las máquinas de votación los observadores de la moe en venezuela 2021 en caracas asistieron a la feria electoral de arroba cns venezuela donde tuvieron la oportunidad de examinar el funcionamiento de las máquinas escribieron en la cuenta de la misión tú y por cierto que está publicado en esta nota alanita tabares de triple w punto globovisión punto com que es arroba moe ue venezuela observadores de la misión de observación electoral de la unión europea venezuela 2021 en caracas asistieron dice el tuit a la feria electoral de arroba cns venezuela donde tuvieron la oportunidad de examinar el funcionamiento de las máquinas y conocer más sobre el proceso electoral de cara a las elecciones de este arroba 21 de noviembre así que están activos nuestros hermanos de la unión europea desde el solidario de la televisión bienvenido a este su caso vamos a ver ahora información en materia cultural mi fabio ortega está activa también mi leidita travieso un beso negrita querida vamos a revisar información en la agenda cultural también cultura solidaria tú tienes la legrita vamos a ver en la web pero tienes la la entradita la coletillita 836 minutos de la mañana cultura también para el pueblo toda la información usted nos escribe el 0412 377 3910 apoyando la cultura en nuestro país igualmente el correíto del pueblo el solidario gb arroba gmail punto com cultura solidaria en los espacios apoyando la cultura siempre cultura solidaria en el solidario de la televisión a través del correíto popular nos escribe el solidario gb arroba gmail punto com y también a través del whatsapp del pueblo el 0412 377 3910 a nuestros artistas a nuestros cultores tienen ustedes abierta la pantalla del programa de la cultura y el arte de venezuela el solidario de la televisión por favor ustedes son bienvenidos aduéñense también de esta sala de exposición y hablando de que leer independiza pues también hay que leer para conocer en profundidad y análisis los hechos que están ocurriendo en venezuela y el mundo entero como lo puede hacer se lo presenta nuestros aliados del diario el universal adiós adiós con alegría hay que batallar siempre con entusiasmo con una sonrisa en el rostro y siempre con la esperanza puesta en el triunfo en la victoria pónchame lo por favor que tenemos el whatsapp activo mire la grita imagínense ustedes la atenas del estado táchira echa un basurero el alcalde se desentiende dice que no hay camiones para recoger la basura ya basta ya basta ya basta ya basta es lo que dice el pueblo hasta cuando paga el pueblo como dice nuestro hermano el periodista y hermano y amigo félix sucre pon la imagen en la grita esto es en la grita un basurero según la autoridad municipal no hay camiones para recoger la basura ya basta es lo que dice el pueblo no hay derecho un pueblo tan bello y tan hermoso el hogar de la basílica nuestra señora de los ángeles la parroquia nuestra señora de los ángeles que está pasando con el gas también juegue es lo que se pregunta el pueblo y esto es mire la este la grita mire un pueblo hermoso hemos estado hoy en la grita un abrazo solidario afectuoso fraterno a nuestro hermano pueblo de la grita ahí la grita el hogar también del santo cristo de la grita dios mío que celebramos siempre todos los 6 de agosto pero como es posible que en estas condiciones este el pueblo ese pueblo tan lindo la plaza esto no puede ser hasta cuando se pregunta el pueblo porque chicos esto tienen que convertirlo en un basurero y excusa y excusa y excusa y excusa pero por eso aquí estamos tomando el poder el pueblo de venezuela toma el poder quien quiere al pueblo y quien quiere al país que lo más importante porque si va a trabajar verdaderamente por el bien del país ponchame lo amador por favor en pantalla completa que esto es como una energía usted escriba vaya que se energiza el solidario de la televisión y a leer los mensajes y la comunicación del pueblo de venezuela cero cuatro doce tres siete siete treinta y nueve diez buenos días ocho ahí está respondiendo el equipo ocho respondiendo con alegría es que así tenemos que ser felicidades por tu programa felicidades al pueblo que nos sigue activa desde las menitas parroquia la fina municipio baruta hago un llamado para que nos ayuden con la problemática del agua la escuelita de la comunidad no ha iniciado clases por falta de agua nos mandan agua solo los sábados o domingo en la madrugada bueno quienes trabajamos no descansamos ya que el fin de semana debemos de velarnos esperando el agua gracias juancho bueno oye si usted se oye viernes uno dice bueno hoy es viernes entonces el cuerpo lo sabe vamos a descansar no no puedes descansar porque ahora es que van a mandar agua entonces lo que hay que seguir considerando hay que considerar al pueblo vamos a hacer un trabajito verdaderamente por el pueblo de venezuela pensando en el bienestar del pueblo de venezuela que es lo que tiene que estar por delante desde la meneta parroquia la mena allí en el municipio barota y que nos dicen activa y activo nuestros reporteros populares ahí está el pueblo guerreando y batallando desde el chat de huancho desde el whatsapp popular dioselin uniendo a toda venezuela el solidario de la televisión hay más whatsapp está aquí estamos en paralelo al pueblo el solidario el whatsapp está activo y hay que leerlo amador tú me estás escuchando entonces dice ajá dice sí en la cámara de robert patiño nuevamente el chat de huancho ahí está el poderoso tostorcito buenos días huancho y a todo el personal de globovisión a la comunidad de las brisas de cuba ha estado mirando a le llega agua cada 15 días y dura 12 horas es decir saque la cuenta van sumando en un mes llega 24 horas un solo día de agua en 15 días pero el recibo llega negra tú que eres mi asesor en materia económica a 8,16 a nivel y esto vendría siendo los 8 millones ayúdame que tú eres del equipo de marianita 8 millones 160 mil este 8 ah bueno ahí sí bolívares y la pensión fíjate bien nivel esto interesante para wendy para los trabajos gustavito que hacen ustedes más especializados fíjate tú la pensión es de 7 bolívares es decir los 7 millones pero el cobro del agua supera al salario al sueldo ah bueno pero es que es la realidad que hay que poner aquí desde esta pantalla pero entonces cobran ese dineral y se la mandan cada 15 días por 12 horas es decir la suma un día qué te parece mi vigny gracias vigny gracias wendy gracias gustavito y muchachos asesoran al solidario de la televisión gracias muchachos porque cuento con ustedes así como robert patiño richard city todo el equipo ven ustedes negrita entonces hay que subir el sueldo vamos a montar una campaña aquí aquí vamos a batallando porque acabamos trabajando con el pueblo desde abajo con la fuerza del pueblo ay esta bendito sea dios venga los cambios históricos vente por acá pónganlo por favor en pantalla completa esto se pone bueno aquí en el solidario de la televisión escribiendo el pueblo buenos días ahí responde el equipo quedó cafecito por ahí llámate a willy en globo café en ir guayaracuy tenemos ocho días sin internet y sin telefonía hay una falla en todo el pueblo y no informan nada la falla es en todo el pueblo hay problemas con los puntos para pagar y la señal de los teléfonos para los datos están igual ayúdanos a denunciar son ocho días con esta falla guacho hay quien nos están llamando para decir no mira guacho yo tengo dos meses tratando activo un servicio de de una telefonía y no se puede porque nos están prestando el servicio ah bueno en el caso de la cante b entonces llamalo técnico serán todos nuestro respeto pero entonces tú sabes no donde tiene los volaretes tírame la verdolada así es lo que te dicen ahí está pero entonces el pueblo desconectado sin internet pero quieren que le diga algo pueblo en mi casa tampoco sirve ni la cante b así que pueblo de petare aquí seguimos y niru allá en yaracuy peleando por eso es que esta ganada tenemos que poner todos los días tenemos que salir al combate todos los días aquí el pueblo con el solidario de la televisión se olvida el solidario una vez a la semana no puede más bien más horas para el pueblo y el solidario de la televisión bueno ahí empezare ponchamelo por favor amador josellanes aquí está richard sería gracias richard cámara uno aquí está robert patiño jose luis zambrano ponchame pantalla completa ahí está el whatsapp popular el chat de juancho el chat del pueblo la lucha del pueblo ay ajá buenos días buenos días muy bien te voy a contar un chiste ay bueno vale tú te acuerdas aquel célebre programa callito aponte en paz descanso cuéntame ese chiste vamos a ver tengo seis años sin cante b mucho menos sin internet igual me cobran la mensualidad pero y si no pago me corta en el servicio jajajajajajajaja que tal ¿Qué tal? Desde el astillo Así lo están diciendo Un chistecito Seis años sin cante ver Se lo cobro, bueno, mucho menos internet Y si no lo pagan Se lo cortan Esa es la realidad Que el pueblo expone En esta pantalla combativa Del pueblo y de las comunidades de Venezuela La pantalla del solidario De la televisión Mail.com Tenemos ya activa la pantalla de los servicios públicos Amador, ¿me estás escuchando? Eso es correcto, dice Amador Estamos contentos de servirle a usted El pueblo de Venezuela, ponchamelo Amador En pantalla completa Mucha atención, por favor Servicio público De la manito solidaria Se solicita con carácter de urgencia Y fosfamida 12 ampollas de 1 gramo Y doxo rubicina 3 ampollas de 50 miligramos Usted que vea a esta hora El solidario de la televisión Puede ayudar Llame a los dos numeritos Sí, son dos numeritos Que usted ve En el cintillito de la solidaridad El cintillito azul Del solidario De la televisión 0424-197-1966 Y el 0412-961-6453 0424-197-1966 Y el 0412-961-6453 Y fosfamida 12 ampollas de 1 gramo Y doxo rubicina 3 ampollas de 50 miligramos Ayudando al pueblo de Venezuela Gustavito Su amigo y su hermano El solidario de la televisión Juancho Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más servicios públicos Activa la pantalla solidaria De Venezuela Auxiliando al pueblo Y defendiendo al pueblo de Venezuela El solidario de la televisión Juancho Mucha atención por favor Se solicita con carácter de urgencia Donantes de sangre del tipo ORH positivo Para María Eugenia Calderón Recluida en el hospital militar En San Martín Usted que puede donar su sangre Quiere obtener más detalles De cómo hacerlo Llame ahora mismo El número que ve en el cintillito De la solidaridad El cintillito azul Del solidario de la televisión El 0412 785 7371 0412 785 7371 Donantes de sangre del tipo ORH positivo Para la paciente María Eugenia Calderón Recluida en el hospital militar Carlos Arbelo En San Martín Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más Más servicios públicos Más servicios públicos Ayudando sin descanso Al pueblo de Venezuela Pónchame lo amador En pantalla completa Ya cambiamos Mucha atención por favor Es para un abuelito Me indica la negrita Adriana A ver la vida Pensionado Mil de mente No tiene para costear esto Vamos a ayudarlo Requiere con carácter de urgencia Pañales para adultos Y cremas anti-escaras Pañales para adultos Y cremas anti-escaras Usted que vea esta hora El solidario El solidario de la televisión Puede ayudar Llame a alguno De los dos numeritos Si son dos numeritos Que están en el cintillito De la solidaridad El cintillito azul Del solidario de la televisión 0414-989-7067 Y 0416-213-4739 0414-989-7067 Y 0416-213-4739 Pañales para adultos Y cremas anti-escaras Para un abuelito Para un pensionado No le alcanza esa pensión De 7 bolívares Para todos los que necesiten Vamos a ayudarlo Más servicios públicos En el solidario de la televisión Amador Ya lo poncho en pantalla completa Esto tiene tres pantallitas Vaya tomando nota De los dos numeritos Si son dos numeritos Que ve usted En el cintillito de la solidaridad El cintillito azul Del solidario de la televisión 0414-378-0442 Y 0424-252-87 Comenzamos Se solicita con carácter De urgencia Monoquirúrgica Pisturí Número 20 Suturas Vicril Número 1 Suturas Seda Número 1 Suturas Catgú Simple Suturas Nylon Número 2 2 0 Cambia Amador Cambiándolo a esta hora Mantenga los dos numeritos Se solicitan También Comprensas O compresas O compresas Pélvico Se requieren Todo esto Todos estos insumos Es una chica De 39 años Y que requiere De intervención Quirúrgica Esta información Por cierto Más en detalles La vamos a colocar A nivel de las redes sociales Del solidario De la televisión De la cuenta Arroba Oficial Juancho Meter Jim En ampollas Y lámina De prueba Rápida Todo lo que usted Acaba de ver Si puede ayudar A esta joven De 39 años Hay que extraerle Ese tumor De su pelvis Llame a alguno De estos dos numeritos Que ven El cintillito De la solidaridad El cintillito azul Del solidario De la televisión 04143780442 Y el 04242528617 Más servicios públicos Más servicios públicos Ayudando siempre Al pueblo de Venezuela Y auxiliando al pueblo Su amigo y su hermano Aquí está Activa la pantalla Solidaria De Venezuela Mucha atención Por favor Servicio público De la manito Solidaria Se solicita Con carácter De urgencia Gabapentina 400 miligramos O 300 miligramos Tío colchicocido En tabletas Usted que vea A esta hora El solidario De la televisión Puede ayudar Llame al numerito Que vea allí En el cintillito De la solidaridad El cintillito azul El solidario De la televisión 04142551516 04142551516 Gabapentina 400 miligramos O 300 miligramos Y tío colchicocido En tabletas